¿Qué es la exposición? El valor que tiene la mujer en las artes. Fui a la exposición hermosa, muy linda la ceremonia. Quedé muy contenta con la ceremonia que hubo acá en la universidad. Es muy valorable la actividad que se desarrolló hoy día. También me parece importante que se valore y se destaque y se reconozca a las mujeres que dedican parte importante de su vida al arte y la cultura. Así que me parece que ha sido una cita muy importante para la ciudad y para la cultura. Esta es una invitación que queremos hacer como universidad, que la comunidad de Temuco pueda venir acá y contemplar estas maravillosas obras que sin duda ayudan en tiempos tan complejos y difíciles como los que estamos viendo, al regocijo del alma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!